A ver Aguilar toca atrás para James, ¡ves tu rebote! ¡Qué golazo! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol! Ya James lo bailó, guardado lo escuchó, un balco lo vaciló y Mina lo gozó La roca lo miñó, Ospina lo rompió, grito a Colombia con esto que dice ¡Gol de Colombia! 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 ¡ La veneno, la veneno Ay, sé que con tu amiga me di fama Y entre más hablas más fama Baby no me tires más Que conmigo no podrás Vengo desde abajo y mi fama me ha ganado Le doy gracias a Dios por lo que él me ha regalado Ahora vamos pa' Rusia con James y Balcao Baleando salsa chote con el pase de cuadrado Eh, eh, eh pa' Colombia Eh, eh, eh pa' Eva Eh, eh, eh pa' Colombia Eh, eh, eh pa' Eva Ay, cuido que te escupo veneno Cuido que te escupo veneno Cuido que te escupo veneno Veneno, veneno Cuido que te escupo veneno Cuido que te escupo veneno Cuido que te escupo veneno Veneno, veneno Que si me gusta la arepa Que si me opero la seca Esas pelicórticas, chay Que tengo pinta de quizá jamás Usted por qué critica Ah, usted por qué no lo hace Hay amigos que no sufran Que estoy fuera de tu alcance, chay Que si me gusta la arepa Que si me opero la seca Esas pelicórticas, chay Que tengo pinta de quizá Oye, lo importante Es la personalidad Ajaja, la personalidad Yo ya estoy súper requesísima Con mi camiseta de Colombia Que vamos para la Rusia Y ya saben quién volvió